qué tal familia de nuestro canal de youtube el capitán rd suscríbete dale me gusta comparte el capitán rd señores vamos a hablarte de mark anthony que estuvo en el país reunido con el presidente de la república dominicana luis abinader tenemos imágenes gracias a la gente de diario libre señores y ustedes van a escuchar lo que dijo mark anthony que se encuentra aquí en república dominicana en con el presidente el presidente abinader lo recibió en el palacio nacional y mark anthony señores un súper artista puertorriqueño norteamericano puertorriqueño estadounidense mark anthony con quien conversó sobre distintos temas entre ellos la oportunidad o las oportunidades que ofrece la región las inversiones y las ayudas a la gente él fue cuestionado cuando fue cuando bajaba los escalones del palacio él fue cuestionado por periodistas y mark anthony expresó su agrado de que el jefe de estado mayor lo haya recibido y afirmó que visitar la república dominicana se siente en casa él dijo estuvimos hablando con el presidente abinader de las diferentes oportunidades que tiene la región indicó el afamado artista que recuerden nació el 16 de septiembre del año 1968 en nueva york y tengo aquí lo que dijo mark and mark anthony anthony si como como es como es no espérate que así marco antonio muñiz ribera mark anthony marco antonio si así mismo mark anthony es un honor estar en casa es un beso y un abrazo el artístico lo que se anunció el artístico económico es un salario pues alguna alguna inversión aquí en el país verdad turismo de oportunidades hemos dado cuenta que en esta región hay que abrir un diálogo de cómo ayudar a la gente los gobiernos locales más que nada en el caribe para empezar a levantar es más en el norte después del cobit y los huracanes creo que hay muchas oportunidades para ayudar a nuestra gente con presiones privadas nos reunimos no sabemos lo que pasará pero estoy aquí representante que en el nombre del pueblo yo creo que el marco antonio ha sido bien explícito y vino primero a visitar el presidente en un país que es su segunda casa por no decir también la primera y luego es una señal de confianza de amistad la presencia de él aquí hoy que digan un concierto obvio vamos a tomar un grupo de merengue mira jajaja ya estamos vestidos romeando ahí al final mark anthony repito gracias a la gente de aerolibre si que nos esas imágenes gracias a ellos ya lo saben suscríbanse denle me gusta compartan esas son informaciones fresquecitas y nosotros queremos también agregarle el comentario esperando que también que haga su concierto su concierto lo haga aquí en república dominicana y también en puerto plata porque no ya lo saben suscríbanse en capitán rd let's go let's go let's go let's go let's go let's go